¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Emprende Peruano y si esta es mi cara ya por fin me pueden ver, por fin pueden conocerme como soy, quien está detrás de la voz, etc, etc. Bueno, que eso lo podemos dejar para otro momento, ahorita hay que enfocarnos en lo que les he traído el día de hoy. Hoy vengo a hablarles acerca de un caso muy importante que ha salido hace unos pocos días, en realidad salió el día de hoy, día miércoles 21, pero este video lo van a ver el día viernes 23, así que se podría decir que salió hace dos días, pero lo estoy grabando hoy, bueno, ya me entienden. El punto es que ha salido el día de hoy una noticia importante, la cual estaremos analizando en este momento, y antes de que vayamos a este análisis no se olviden de suscribirse y activar la campanita para que YouTube les pueda avisar sobre todo lo nuevo que se vendrá a continuación en este canal. Más perámbulos, comente. Bien, en la mañana del día miércoles salió una noticia muy interesante, la cual nos habla acerca de que el Poder Judicial admite que ha habido una demanda contra el grupo Intercorp por la existencia de un monopolio farmacéutico. ¿Y esto qué quiere decir? Que resulta de que Intercorp ha hecho prácticamente una guerra monopolística con los otros negocios que se dedican a la venta de productos farmacéuticos. ¿Qué empresas me estoy refiriendo? Pues me estoy refiriendo a dos importantes empresas que conocemos en el Perú, a Inca Pharma y a Mifarm. Ahora, ustedes dirán, oye, pero Inca Pharma no era solamente Intercorp, Inca Pharma era de otra corporación. Pues, bueno, según lo que he estado observando e investigando, resulta de que en el 2018 el grupo que, bueno, sostiene a la corporación que sostiene Inca Pharma llamado Inretail Pharma llegó a comprar Kikorp, que viene a ser la empresa, la corporación que tenía anexa a Mifarma, o bueno, el nombre corporativo que a esta se le llama. Y, bueno, resulta de que Interretail Pharma llegó a comprar el 83% de acciones de Kikorp, haciendo de que el mercado farmacéutico, a través de estas dos industrias, llega a hacerse más grande, pero a la vez más monopolístico. ¿Y esto qué quiere decir? Que ahora menos empresas que se dediquen a este rubro de la venta de farmacéuticos van a tener oportunidades para poder explotar su venta. Entonces, según la noticia, y se la voy a leer ahorita, dice, la demanda busca que se reconozca que se ha vulnerado el derecho fundamental a la salud, el principio constitucional a la libre competencia, a proscripción del abuso de posiciones monopólicas, así como los derechos del consumidor, al haberse establecido en una posición de dominio dentro del mercado farmacéutico. Y sí, tiene mucha razón. Ahora, ustedes dirán, ¿qué es monopolio? ¿Qué me estás hablando? Yo no conozco cerca, el único monopolio que conozco es el juego, no conozco la teoría y nada por el estilo. Entonces, ahorita mismo se la voy a explicar. El concepto básico, normal, lo que siempre se escucha dentro de la sociedad, de que es un monopolio, es cuando hay una empresa, entre todas las que existen, que es la única que tiene el poder para atraer clientes, o para atraer, en este caso, usuarios que consuman su producto, a un precio que ellos pueden manejarlo a su conveniencia, sea bajo o alto. Normalmente, se queda en los estándares más altos, así que eso sí, no se preocupen. O sea, normalmente en un monopolio los precios son altos. Y es por esta razón que, bueno, al haberse hecho esta compra de acciones por parte de Keycorp a Intel Refarma, bueno, al revés, me estoy confundiendo mucho, mucho. Bueno, al ser esta compra de acciones, lo que ha hecho ha sido reducir el mercado que ha habido, en este caso, la competencia que viene entre las farmacéuticas, de este nivel a este nivel. ¿Por qué? Porque estábamos hablando de farmacias, ¿de acuerdo? Que son ya, digamos, las líneas largas, o líneas bastante conocidas, o reconocidas en el mercado, como venta de productos farmacéuticos, y digamos, a las boticas que normalmente son puestos más pequeños, que podemos encontrar en todas las calles en Perú. Y es por esta razón, de que hay muchas personas, de que han identificado, de que estas dos farmacias, en este caso en Cafarma y en Mi Farma, ha habido ocasiones en donde ellos prácticamente han manipulado los precios a su conveniencia. ¿Qué quiere decir esto? Que significa de que si tú vas a comprar, no sé, un panadol que te cuesta un sol 50, en un momento lo puedes encontrar a dos soles, a dos soles 50, hasta de inclusive tres soles, cosa que son precios muy altos. Algunos dirán, no, no, poquito, tres soles, eso es muy bueno, no importa. La verdad que hay gente que sí le interesa bastante esto, y la verdad que sí, es un abuso fuerte a lo que es el control de precios en el mercado. Lo que comunica esta noticia es que esta demanda fue puesta, o fue presentada, por la actual presidenta del Congreso, Mirta... Mirta Vázquez, que ya hemos cambiado de... ¿Qué? ¡Oh! Bueno, ha sido presentada por esta señora, por la congresista Rocío Silva Santisteo, un grupo de pacientes con enfermedades crónicas. ¿Por qué? Porque normalmente son los pacientes con este tipo de enfermedades los que normalmente consumen los productos en las farmacias. Y, obviamente, al ser pacientes concurrentes, o en este caso clientes concurrentes en las farmacias, se van a dar cuenta de cuándo el precio ha variado, ya sea de menor a mayor, o de mayor a menor. Pero ahora estamos hablando de un abuso de poder dentro del mercado, y es por esta razón de que solamente podemos hablar de un precio menor o un precio mucho mayor al que se podía acostumbrar. Y seguramente algunas personas dirán, no, pero eso fue hace años, ya el gobierno, el ejecutivo, planteó y ya se aprobó una ley para que la venta, en este caso, de productos o de stock de productos farmacéuticos genéricos, no llegue a, digamos, a sobrevalorar los productos en precio. Pero, estamos en una pandemia en donde todo el mundo sabe de que hay gente que necesita mucho las medicinas. Si una mascarilla que antes costaba un solo, ahora está entre 5, 10 soles, hubo momentos donde empezaron a costar hasta 40 soles, ya ven cómo es el tema. Entonces, ¿por qué no también pensarlo en empresas que se dedican a la venta también de farmacéuticos? Y lo podemos ver también en el alza de sus precios. Es un abuso. Evidentemente, es un abuso claro a lo que las personas tienden a consumir normalmente. Y es por ello de que, bueno, ellas, o en este caso, las denunciantes han planteado que el Ministerio de Salud elabora un protocolo, ¿no? Para la que esta fusión, este tipo de fusión de empresas pueda tener directrices para que se logre evitar el monopolio en esta producción de insumos médicos, ¿no? Es lo importante en este caso, de que una empresa con un monopolio abierto, se podría decir, en el mercado, trae bastantes consecuencias negativas a la producción y a las ventas. ¿Por qué? Porque otras empresas no tendrán la oportunidad de también, como dije anteriormente, sobreclocar sus ventas. Aparte de mi propio análisis, yo podría decir de que, sí, la verdad de que esta denuncia tiene mucho, mucho, pero mucho fundamento y argumento. ¿Por qué? Porque en este país, que es Perú, los monopolios abundan. Y por no decir monopolios reales, ¿no? Yo he conversado con un economista hace poco. Los que quieran ver esta entrevista está dentro de mi Instagram. No se olviden de seguirme en mi Instagram, en TikTok y Facebook para que podamos observar todo lo que subimos diariamente. El caso está de que yo conversé con el economista y dijo que aquí en el Perú tenemos muchos negocios, muchas empresas que tienen el comportamiento de un monopolio, más no lo son. En este caso, aquí en Triplayo, estamos hablando, por ejemplo, de Cineplanet. Cuando Cineplanet atendía, todo el mundo sabía de que el único cine que había aquí en Triplayo era Cineplanet. Por lo tanto, Cineplanet, por más que pongan las entradas a 25 o 30 soles, la gente iba a borbotones porque era el único cine. No había de otro. Si querían ver una película, tienes que esperar o a que salga en la televisión o a comprar la pirata. Y hasta que eso suceda, mejor consumirla en el cine. ¿Creen? Y como comentábamos, esto genera muchas veces este tipo de disputas en el mercado. Estamos hablando de boticas, negocios más pequeños que están tratando de también hacer sus propias ventas, de poder también generar uno que otro beneficio porque para eso están hechas las empresas, para generar beneficio y vender productos. Sin embargo, debido a la existencia de este tipo de empresas que tienen monopolio o que son monopolio o que se comportan como monopolios, no podemos progresar las ventas. No podemos hacer de que exista una competencia perfecta. Y seguramente algunos dirán no, es que la competencia nunca trae beneficio, o sea, eso es ilógico. Por ello, es gracias a las competencias que tenemos tantas empresas, por ejemplo, de vicheras. Pero cuando hablamos de la existencia de un monopolio, ya estamos diciendo de que las empresas que inician, en este caso, si yo quisiera abrir una botita al lado, no sé, de mi cuadra, y tengo un Inca Pharma al costado, lamentablemente, bueno, lamentablemente no podré generar las ventas que yo espero hacer. Pero bueno, hay a vender personas que sí me van a comprar porque también conocen de que seguramente en algún momento Inca Pharma o Bifarma pueden elevar los precios y mi bótica las de muchas más baratas. Por lo tanto, irán conmigo. Pero, evidentemente, el nombre de las dos empresas toma peso en la decisión del consumidor. ¿Yo qué prefiero? Irme a Inca Pharma o irme a una bótica que es recién abierta y no la conozco. Inca Pharma. Es lógico. Y en este caso sucede lo mismo, pero evidentemente se están haciendo malas cosas. Y bueno, como reflexión final, yo invito a todos ustedes a que puedan entrar verdaderamente a investigar a investigar este tipo de acontecimientos y situaciones que ocurren en nuestro país por respecto a los monopolios, ya que existen muchas empresas que están abusando de manera grave, por no decir otra palabra, pero que están abusando de manera grave el cómo las personas, algunas, tienen muy poco como para poder pagarse una medicina y prefieren subirle el precio porque según ellos están en su deber, están en su derecho, qué sé yo, y no lo hagan. Si ustedes ven que una de estas empresas se comporta de esta manera, no les compre, ya, no les compre, porque esto puede generar de que estas empresas siguen abusando. Esperemos de que el poder legislativo y ejecutivo, en este caso que ya pasó al poder judicial, tome decisiones para poder imponer más leyes que permitan una libre competencia, como mencionamos al comienzo, y bloquear esos monopolios que le hacen daño a la economía. Bueno amigos, por mi parte, eso es todo por hoy, yo les invito y les doy gracias por haber estado aquí en el video de hoy, ya sé que, bueno, es mi primer video grabando mi cara, ya vayan acostumbrándose, si soy feo, ya no vayan acostumbrándose a ver este cacharro. Yo les invito nuevamente a que no se olviden de suscribirse y activar la campanita para que YouTube les pueda notificar cuando volvemos a subir un nuevo video. Nosotros lo tratamos de hacer entre una, dejando una, dos semanas, depende también la disponibilidad de mi tiempo, ¿verdad? Así mismo les invito a que puedan pasar por mi Instagram, por mi TikTok, por mi Facebook, que ahí todos los días estoy subiendo contenido, ya sea entretenido o educativo, ¿no? Así que no se olviden de pasar por ahí, seguirme, y evidentemente darle amor a todo el contenido que le estamos dando. La fuente de donde saqué esta noticia la estaré dejando en la cajita de descripción y yo me despido hasta la próxima y ya sabes, emprende peruano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!